En México, un sismo de magnitud preliminar 5,6 activó este viernes la alerta sísmica en el occidente y centro de México en una semana marcada por dos fuertes terremotos que dejaron un total de cinco muertos. El temblor tuvo su epicentro a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, o Lima, estado del occidente del país, según información del Servicio Sismológico Nacional.